Hola y bienvenido a un nuevo video de TeachMe. Soy Juan y hoy quiero explicarte cómo solucionamos este problema, este error que nos está apareciendo en WordPress. Al parecer, el error se presenta luego de interrumpir una instalación, sea del core de WordPress o de un plugin de él. Para ello lo que hacemos es ingresar a nuestro panel de administración y luego ingresamos al administrador de archivo. Lo que tenemos que hacer es identificar un archivo oculto que se encuentra dentro de la raíz de nuestro sitio web en WordPress. Lo que tenemos que hacer es entonces, a través de la configuración de nuestro cPanel, habilitar que se muestren los archivos ocultos, porque si lo tenemos por defecto, pues este documento no va a aparecer y va a ser imposible trabajar con él. El documento se llama mantenimiento, punto mantenimiento, es en inglés, y al indicarse que es un punto, es un documento oculto. Si lo abrimos, simplemente hay una instrucción y lo que podemos hacer es seleccionar este archivo y eliminarlo. Al eliminarlo desde la raíz de nuestro WordPress, utilizando el administrador de archivos del cPanel, regresamos a nuestro sitio web, actualizamos, refrescamos nuestro sitio y ya tiene que funcionar. Es simplemente eso. Como lo mencioné al inicio del video, este error posiblemente es causa de una interrupción en la instalación, sea por el usuario o sea porque se haya ejecutado alguna tarea en el servidor. Lo que hacemos entonces es buscar ese archivo oculto, punto mantenimiento, para no decirlo en inglés por la pronunciación, ubicarlo y eliminarlo. Luego, lo que hacemos es verificar nuevamente nuestros plugins y mirar que todo esté en orden. Y ahí que sea bastante importante que antes de hacer una actualización del core de WordPress o antes de hacer actualizaciones de plugins, hagamos copias de seguridad. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta. En la caja de comentarios puedes dejar alguna inquietud, pregunta que tengas sobre este tema y sobre otros y te invito a compartir este video con tus amigos que utilizan WordPress. Por último, si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal. Chao, chao.